Modulación alostérica de las enzimas. Transición alostérica de una enzima entre los estados R y T, estabilizada por un agonista, un inhibidor y un sustrato. Los sitios alostéricos son zonas de la enzima con capacidad de reconocer y unir determinadas moléculas en la célula. Las uniones a las que dan lugar son débiles y no covalentes, y generan un cambio en la conformación estructural de la enzima que repercute en el sitio activo, afectando así a la velocidad de reacción 43. Las interacciones alostéricas pueden tanto inhibir como activar enzimas, y son una forma muy común de controlar las enzimas en las células 44. Gracias. Gracias por ver el video